Buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de lo que son los sistemas de Business Intelligence y los diferentes elementos que lo conforman. Con este vídeo lo que vamos es a entender todos los elementos que deberemos habilitar para que nuestra organización, nuestra empresa, disponga de un sistema para la inteligencia de nuestro negocio. Para ello vamos a partir primero de las necesidades de partida, es decir, qué necesita y por qué necesita una organización, un sistema de BI. Al final, como decíamos, trabajamos con información, trabajamos con datos que vamos a ir enriqueciendo, datos que iremos depurando, integrando, visualizando, analizando, para ayudar a una organización a gestionar ese proceso de toma de decisiones, ejecutar esos cambios y comunicarlos a toda la organización. Para todos estos objetivos, para todas estas necesidades que tiene una organización en su día a día, necesitamos diferentes elementos, diferentes tecnologías y diferentes metodologías. Y para ello lo que necesitamos es partir desde un punto de origen, que son todos los sistemas transaccionales, e ir avanzando en todos ellos, integrando esos datos, depurándolos, visualizándolos, hasta que, repito, ayudamos a las organizaciones a tomar esas decisiones. Por lo tanto, el punto de partida, el punto de raíz del que partimos para cualquier proyecto de Business Intelligence, son lo que se denominan los sistemas transaccionales. Sistemas ERP, que nos ayudan a gestionar la globalidad de los recursos de nuestra organización. Sistemas CRM, que nos ayudan a gestionar la relación con nuestros clientes. Sistemas que nos ayudan a gestionar la cadena de suministro, el aprovisionamiento, etc. Es decir, esos sistemas donde hemos estado guardando las transacciones que se iban produciendo en nuestra organización. Hay organizaciones más pequeñas donde tenemos textos y archivos planos u otras fuentes. En definitiva, estamos hablando de todo sistema donde tenemos datos, donde tenemos la información de nuestra organización. Todos estos datos, que como ven, los tenemos dispersos en diferentes sistemas, los vamos a extraer, los vamos a transformar y los vamos a cargar en un gran almacén de datos a través de una herramienta que vamos a llamar ETL. Extracción, transformación y carga. Loading en inglés. Esta herramienta, repito, es esa herramienta que integra todos esos datos y nos permite cargarlos en un gran almacén de datos que es nuestro gran data warehouse. Ese gran almacén de datos de información estructurada del cual vamos a partir para construir el objetivo final, que es la toma de decisiones estratégicas. Este gran almacén de datos no deja de ser una gran base de datos donde guardamos los datos con una estructura, con una serie de campos que lo describen que nos van a facilitar luego su procesamiento y sobre todo su interpretación. Para hacer eso todavía más sencillo, contamos con otros dos subelementos de un data warehouse. Por un lado, los datamarts. Y por otro lado, los sistemas OLAP. En primer lugar, los datamarts. Los datamarts son pequeños cubos, es decir, un subconjunto de los datos que tenemos en nuestro data warehouse, que para hacer todavía más eficiente y más rápida la consulta de datos a este gran almacén de datos, construimos para poder ser consultado de manera ágil. Por lo tanto, es un subconjunto de datos que tenemos en nuestro gran almacén de datos en el cual dispondremos de información que consultamos con cierta frecuencia, con cierta recurrencia y que, por lo tanto, para ganar en rapidez y eficiencia ante la gran cantidad de datos de la que estamos hablando, construimos y ponemos a disposición de nuestra organización. En segundo lugar, los sistemas OLAP, Online Analytical Processing, cuyo origen es muy parecido al que hablábamos ahora mismo, a estos cubos, a estos datamarts. La idea es poder, de manera casi fluida y dinámica, de ahí viene un poco el concepto online, incrementar las probabilidades de procesamiento analítico a través de la construcción de sistemas intermedios entre lo que es el data warehouse y los sistemas que van a explotar finalmente esta información. ¿Y cuáles son estos sistemas que beben del data warehouse, de los datamarts y de los sistemas OLAP? Pues todo ese conjunto de aplicaciones con las cuales vamos a ayudar a las organizaciones a tomar las decisiones de negocio. Sistemas como el Query and Reporting, es decir, sistemas de consulta y construcción de informes para informar a la gerencia y a las diferentes áreas funcionales de los hechos más relevantes en nuestra organización, hasta el análisis multidimensional, es decir, sistemas que te permiten navegar por las diferentes dimensiones, productos, clientes, procesos e ir explorando esa información en tiempo real, hasta cuadros de mando integral donde tenemos el conjunto de KPIs de mi organización o sistemas de minería de datos. Por lo tanto, ya ven que desde donde tenemos los datos, la fuente de datos en origen, los sistemas transaccionales, hasta que los transformamos a través de un ETL, los cargamos en data warehouse y finalmente los ponemos en valor a través de todas esas interfaces de sistemas gerenciales, tenemos un conjunto de elementos que tenemos que sincronizar y sobre todo que trabajar con cierto carácter metodológico y con cierto carácter de poner en valor el dato.